¿Quién no busca un amor cuando se enfrenta a la soledad? ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién es del todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad? No tuvo un romance en un rincón de un portal y amó bajo el manto de la oscuridad Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se duble Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón ¿Quién si es suyo el error? No llama a quien ama y le pide perdón Tarde o temprano algún sueño se cumple y a quien no le faltó el valor Y a quien no le faltó el valor colgó el teléfono al oído su voz ¿Quién nunca lloró por algo o por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién no es capaz de perdonar? Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se duble Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se duble Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se duble Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días